Sí, no, digámosle, para ser honestos, sí, no. Una respuesta ahí un poco gallo-gallina. ¿Por qué? Porque mira, la 40 convención del FMLN, que se esperaba que saliéramos en pedacitos, dijo no. ¿De acuerdo? El 80% de los que llegaron, dijeron que fuimos más de 400, dijo no, seguimos en uno solo. ¿De acuerdo? Y nuestras diferencias, incluso se dijo, nuestras diferencias dejan de ser públicas y les vamos a resolver internamente qué es lo correcto. Y en eso se han dado. ¿De acuerdo? Claro, siempre hay gente que no le gustó la, ¿cómo se llama?, la resolución y quieren forzar otra cosa. Pero hay una resolución y que hay que respetarla. ¿De acuerdo? No es fácil la situación nuestra. Yo no digo que estemos de fiesta y cantando porque todos estamos alegres. No, hay diferencias que la misma lucha social se encargará de irlas resolviendo. A medida nosotros vayamos avanzando en el plan que hemos desarrollado y que se está ejecutando, de acercarnos a las comunidades. A medida nosotros vayamos avanzando en el plan que hemos desarrollado y que se está ejecutando, de acercarnos a las comunidades.